En este momento nosotros conectamos, seguimos acá el de mañana y conectamos con nuestro compañero Arizmendi Lantigua que se encuentra con el doctor Polanco Liranzo, expresidente del Colegio Médico a nivel provincial. Buenos días, Arizmendi, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del expresidente del Colegio Médico, el doctor José Polanco Liranzo. Doctor, ¿qué le han parecido estas medidas de flexibilización de horario del toque de queda en estas vísperas navideñas? ¿Usted entiende que puede haber un repunte mayor de casos o cuál es su posición en torno a ello? Bien, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a San Francisco de Macorís, ¿por qué no? A la región y al país. Creo que también a través de las redes del mundo. Yo en el día de ayer daba declaración a la prensa donde decía que las medidas debían radicalizarse mucho más. Y hay que radicalizarla por el motivo de que las clínicas, los hospitales, que tenían una alta, muy baja la presencia de pacientes con COVID. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro centro hoy tiene 11 casos. O sea, uno cuidado intensivo y 10 que está en la planta que nosotros hemos dedicado para COVID. Lo que te quiero decir a ti es que hubo un momento en que nosotros no teníamos ni siquiera pacientes, uno o dos pacientes. Lo que deja claro al país y a las autoridades es que esto se está incrementando cada día más. Y en cuanto a las preguntas que me realizan sobre las medidas que tomó el gobierno, pienso que el problema de liberar hasta la una de la mañana, los 24 y 31, no lo veo correcto. Porque la gente, quieras o no, va a jugar con eso. Y eso puede traer muchas consecuencias. Ya nuestro presidente del Colegio Médico Dominicano ha dicho que no está de acuerdo con esas medidas. Porque no la ve clara ni muy segura de que eso va a lograr una disminución de los pacientes o de la infectación de los pacientes de COVID. Por lo que yo sí quiero llamar a la atención a los dominicanos y dominicanas a que se cuiden, a que nos cuidemos, a que seguimos manejándonos con la mascarilla, con el lavado de las manos. Y no la cantidad de personas que puedan llegar a unas casas, juntarse y de cuidarse de eso, de que porque es noche buena, porque es el 31. Cuando viene a haber entonces ya el día 2 o el día 3, puede haber muchas personas infectadas. Bien, ahí lograron ustedes escuchar la declaración del doctor José Polanco Liranzo, expresidente del Colegio Médico Dominicano de esta seccional Duarte. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias.